Unas pequeñas palabras donde vas a conversar sobre la realidad de los padres de familia. No sé si puedas explicar un poquito más de esto, por favor. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Rafael Martínez, yo soy médico. Quiero decirle agradecer a la institución y a mi amigo Francisco García por permitir realizar este evento. Y ven a hablarles un poco, más que nada, sobre el desarrollo neurológico infantil. ¿Cómo se desarrolla el cerebro de los bebitos? Porque es importantísimo saber que nosotros al hablar con nuestros hijos estamos formándole su personalidad. Especialmente durante los primeros cuatro años de vida. Le estamos formando su autoestima. Si nosotros a nuestro hijo le hablamos con palabras bonitas, con un tono de voz bonito, el niño se va a acostumbrar a que esa es la manera en que debe ser tratado. Si es que más adelante en su vida alguien lo trata mal, el niño va a saber que no se merece eso. Por el contrario, ¿qué pasa si en casa hablamos con palabras toscas, palabras grotescas? Le decimos lo que normalmente se escucha, eres tronto, eres feo, eres bobo, ese tipo de cosas. El niño realmente confía muchísimo en lo que mamá y papá le dicen. El niño se va creyendo eso. Y eso va afectando su autoestima. Entonces realmente tenemos que saber que nosotros al hablar con nuestros hijos le estamos formando su personalidad. Cuando los niños son pequeños, realmente nosotros somos el doble de grandes o el triple de grandes que ellos. Nosotros podemos, mediante nuestro tamaño, intimidarnos, los podemos asustar y de esa manera temporalmente nos harán caso. Pero ¿qué pasa? Los niños igual, los niños van a crecer. Los niños no siempre van a estar bajo nuestro cuidado. Cuando ellos sean adolescentes, probablemente mamá y papá no van a estar todo el tiempo con ellos. De esta manera lo que nosotros queremos instaurar a manera de educación es esa disciplina para que cuando ellos estén solos sepan lo que les conviene y lo que no les conviene. Si mamá y papá, para solucionar un problema, gritan, se ponen de una manera que no es correcta, pues los niños van a creer que esto es lo normal. Y entonces ¿qué estamos hablando? Estamos hablando del nivel de violencia que hay en la sociedad. Porque los niños que estamos viendo frente a nosotros el día de hoy, en 15, en 20 años, van a ser los adultos. En ellos se va a ver reflejado el nivel de violencia que habrá o no habrá en nuestra sociedad. Por eso quisiera decirles que lo fundamental es tratar a nuestros hijos como nos gustaría que a nosotros nos hubieran tratado. Ya con los niños se ponen más grandecitos, tal vez hay berrinches, tal vez los niños a veces se ponen malcriados, se ponen a gritar. Porque es verdad, los niños a veces se molestan y actúan de la manera que pueden. Nosotros como criadores debemos ser obviamente más maduros que nuestros hijos. Si nuestro niño se pone a gritar, pues nosotros debemos con las palabras enseñarles que con las palabras es que se solucionan las situaciones. Porque el niño lo que ve cuando el papá o mamá grita es que quien es más grande y es más fuerte va a dominar la situación. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este niño de 5 años ya tenga 15 años y sea un adolescente y sea más grande, pues ahí entonces él va a ser la persona más grande y más fuerte. Y va a actuar según cómo nos vio actuar a nosotros en el pasado. Queremos mostrarle a los hijos que cuando hay problemas, las palabras deben ser lo que los solucionen. No los golpes, no los gritos, no las amenazas. Esto, como les digo, puede funcionar momentáneamente, sin embargo no le estamos enseñando a nuestros hijos realmente los valores. Si papá y mamá son agresivos, pues el niño está viendo que ante ese tipo de situaciones, él también en el futuro va a poder ser agresivo. ¿Qué es lo que quisiéramos realmente hacer? Moldear a nuestros niños en la paz. La paz es el idioma que se habla en un hogar. También en otros hogares se habla el idioma de la violencia. Y los niños van aprendiendo este tipo de situaciones. Entonces lo fundamental, nunca, por favor, nunca perdamos el control con nuestros deditos. Siempre que nuestros niños nos ven perder el control, pues eso realmente es algo que ellos van a creer que es aceptable cuando no lo es. Entonces la regla de oro, no le hagamos a otra persona lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Recordemos una vez más, le insisto, cuando éramos niños. ¿Y por qué fundamentalmente? No digo que no debe haber disciplina. La disciplina es importante. Pero a veces hay un concepto un poco desdiversado de lo que es disciplina. Para mí la disciplina es la capacidad del ser humano para detener su momento y saber si hacer algo le conviene o no le conviene. Y la disciplina la va moldeando papá y mamá. De esta manera, si es que nosotros como adultos en una situación nos perdemos el control, nuestro hijo realmente va a creer que eso es lo que él también puede hacer cuando sea grande. Queremos erradicar la violencia. Queremos que nuestras sociedades cada vez sean más pacíficas. Pero tenemos que saber que la violencia, el nivel de violencia de una sociedad es fundamentalmente determinado por el nivel de violencia dentro de los hogares. Porque los niños están en nuestro hogar hasta cierta edad, luego van a salir. Entonces tenemos que saber que nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros porque ellos no van a estar con nosotros, no son nuestra propiedad. Los niños son seres humanos individuales. Tenemos que actuar con ellos con el mismo respeto con el que actuaríamos con cualquier persona. ¿Qué quiero decir con esto? En la calle nunca nosotros vamos a insultar a alguien, nunca le vamos a pegar a alguien, nunca vamos a gritarle a alguien. Sin embargo, actualmente a los niños hay un concepto que se piensa que a los niños sí les podemos gritar, sí les podemos intimidar. Yo les quisiera invitar, hacer la invitación a cambiar este paradigma. Decir que los niños también son seres humanos. No deberíamos hablarles con un tono de voz con el que no hablaríamos con nuestro papá, con nuestra mamá, con el sacerdote, con el profesor. Con el mismo nivel de respeto con el que hablamos con cualquier adulto es el mismo nivel de respeto con el que deberíamos hablar con nuestros niños. ¿Qué es lo que pasa? Podemos nosotros ser agresivos, podemos nosotros hacer caso omiso, no hacer caso a este tipo de información. Sin embargo, los niños van a creer, como les digo, que esta es una manera normal de actuar. Y en el futuro van a tener este tipo de comportamientos. Entonces lo principal, saber que nuestros niños están moldeando la personalidad que mamá y papá le transmiten. Si mamá y papá hablan el idioma de la violencia, pues ese niño va a representar ese idioma en su escuela, con sus compañeritos de clase, con sus primos, con sus hermanitos. Si nosotros vemos que nuestro hijo le pega a sus primitos, le pega a su hermanita, pues tenemos que ver por qué ese niño siente ese dolor en su interior. Bueno, nosotros en la calle vemos que a un niño le están pegando, le están gritando. Nosotros realmente, la persona realmente valiente es aquella que se detiene y le dice a la persona, oye, ¿por qué le estás haciendo eso a tu hijo? ¿A ti te hubiera gustado que te hagan eso cuando eras pequeño? Probablemente no. Entonces tenemos que saber, no hagamos con nuestros hijos lo que no nos gustaría que nos hubieran hecho a nosotros. Entonces, esto es fundamental. La charla que les estoy tratando de comunicar es para la eliminación de la violencia. Lo que queremos es llegar a un futuro en una sociedad donde los gritos, los golpes, la agresividad no jueguen en un rol. Queremos un futuro donde las palabras, la negociación lleven al bien común. Que haya una comunicación fluida y que no haya miedo de ellos hacia nosotros. Mi nombre es Rafael Martínez. Estos temas me gustan muchísimo tratarlos y tengo videos en internet. Ustedes en Facebook pueden poner Dr. Rafael Martínez Mori y van a encontrar muchos videos, muchas charlas sobre este tema. Muchos otros temas que me gusta tratar. Y también en YouTube pueden poner Dr. Rafael Martínez Mori y encontrarán mucha más información. Muchísimas gracias a todos por escucharme el día de hoy y que pasen un excelente día. Muchas gracias. Gracias. Gracias Rafael. Ya habiendo terminado la parte educativa, que es la parte fundamental del evento del día de hoy, vamos a iniciar ya como tal el evento recreativo para disfrutar con ustedes. Agradezco.